Muchas gracias queridos, muchas gracias. Hace muchos años, hace muchos años que el Perú históricamente se fue construyendo. El Perú inicialmente, en la época del Imperio Inca, era un país agrario. Pero era un país con un potencial minero enorme. Por eso es que en la época de la colonia española y en el Virreinato, el Perú cambia su matriz productiva. Y deja de ser un país agrario y se convierte en un país minero. Porque esa era la necesidad del viejo mundo que necesitaba minerales para seguir creando un estado de bienestar en Europa. Y es por esto que la capital del Perú pasa del Cusco, pasa a Lima. Para tener un puerto en el Pacífico y poder exportar todos los recursos naturales hacia Europa. En esas condiciones se comete un error para el desarrollo nacional porque el estado colonial se pone de espaldas de la agricultura. Y es por esto que en las zonas altoandinas se convierte en áreas fundamentalmente mineras. Y como no había inversión en agricultura, la franja costera era una franja en la cual lo que predominaba era el desierto. De un tiempo a otro el Perú fue cambiando. En los 70, en la época de nuestro general Juan Velasco Alvarado, se da el primer impulso. Se da el primer impulso al reconocimiento de la agricultura. Con los grandes proyectos como Poechos, Majes en su primera etapa y otros más, Gallitos Ciegos y otros más que se vinieron construyendo en la costa. Y después no ha habido durante décadas un nuevo impulso a la agricultura. Se le dijo que es el día del campesino, era antes el día del indio, después pasó al campesino y así ha sido visto de una manera muy despectiva, discriminativa. Porque el Perú no ha vivido de la agricultura. Hoy día, después de décadas, nuevamente se le está dando un impulso a lo que es la agricultura. Desde la época de los 70 hasta la fecha actual, no ha habido un impulso sustancial en proyectos agrícolas. Tanto en la zona costera como en la zona altoandina. Por eso me siento orgulloso, no solamente de celebrar en cruceta el Día del Agricultor, como quieran llamarlo, campesino, indígena. Porque al final todos somos la esencia del país. Todo eso significa décadas y siglos de lucha en el campo. Fácil es trabajar en una oficina con aire acondicionado. Lo difícil es trabajar en el campo. Lo difícil es ganarse 8 horas, 12 horas trabajando en el campo con el sol que quema. Y eso es el gran esfuerzo que se ha venido construyendo en el campo. Es por esto que nosotros hoy día podemos señalar que dejamos y ampliamos aproximadamente en 300.000 hectáreas la frontera agrícola. Grandes proyectos como el destrabe de Olmos y su ejecución. El avance con Alto Piura. La que hemos sacado hoy día, hemos publicado la declaratoria de interés nacional de Vilcazán. Eso quiere decir que ya es irreversible. Porque si algún gobierno en el futuro cree que Vilcazán no debe ir, entonces va a tener que sacar una ley para decirle a Piura, para decirle al Perú de que Vilcazán ya no le interesa. A nosotros sí nos interesa y estamos metiendo plata para sacar el expediente, los estudios definitivos y que Vilcazán sea una realidad. Estamos avanzando con Poechos, estamos avanzando con Chavimochic en su tercera etapa, estamos avanzando con lo que es Majes Iguas II, estamos avanzando con Paltuture, Vilavidani y tantos otros proyectos en la costa. Pero también sin descuidar la sierra, porque en la sierra tuvimos que crear un programa social, un fondo para la agricultura, para el minifundio, para esa agricultura que no vive de canales de irrigación, que vive de la lluvia. Esa agricultura que se va creando en las quebradas y que es básicamente 5 a 10 hectáreas o topos y no hay más porque no hay los valles costeros. A esa agricultura le creamos mi riego, donde hemos invertido aproximadamente 1.600 millones de soles para dar el inicio y avanzar con una nueva agricultura en la sierra, que no dependa de la lluvia, sino dependa del ingenio, de la ingeniería, del esfuerzo de peruanos y peruanas para tener riego permanente. Porque hoy día el cambio climático es un gran adversario a la agricultura, es el gran obstáculo para el crecimiento de la agricultura, porque nos varía el calendario agrícola, nos cambia de una cosecha a dos cosechas o viceversa, o simplemente tenemos que emigrar de un producto a otro producto. Y eso lo saben ustedes mejor que yo. Es por esto que necesitamos meter más inversión en lo que es el campo. Y quiero decirles que en este gobierno en el cual nuevamente se retoma la agricultura como una política de Estado, hemos invertido, hemos invertido en la agricultura, costa, sierra y selva, a nivel de gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, más de 11.000 millones de soles. En este quinquenio, más de 11.000 millones de soles. Más del doble, más del doble de lo que se invirtió en el quinquenio anterior. Para esto, hemos tenido que construir, reconstruir un nuevo presupuesto general de la República, porque cuando llegamos a gobierno, la agricultura no era una prioridad. Esta ha sido una batalla política en la cual hemos trabajado duro los nacionalistas para hacer del Perú, un nuevo mapa del Perú, más verde, más productivo. Y hoy día podemos señalar que la agricultura se ha convertido en el segundo motor de la economía. Después de la minería, sigue la agricultura. Ha superado a la pesca, ha superado al turismo, ha superado a servicios, con un crecimiento de más de 3% anual, frente a 1.2% que ha venido creciendo la pesca y otras industrias. Y además, el sector agrícola, la productividad, ha crecido en aproximadamente 17%, gracias a la ampliación de la frontera agrícola. Gracias a que hoy día, el agricultor sabe hacer mejor las cosas que en el pasado. Y puede sacar más productos de una misma extensión geográfica. Pero esto tiene que ir acompañado de un esfuerzo integral. El esfuerzo integral es que es en este gobierno que el Ministerio de Agricultura se transforma en agricultura y riego. Es en este gobierno en que estamos construyendo irrigaciones como pangoa en la selva, las que he mencionado en la costa, y las que tenemos en Apurímac, en Ayacucho, en Cajamarca, y en diversas regiones. Es por esto que yo les digo que hemos superado las 300.000 hectáreas, de las cuales hoy día el Perú ya está usufructuando aproximadamente 172.000 nuevas hectáreas de agricultura, para la agricultura, y estamos dejando una diferencia de aproximadamente 128.000 hectáreas que les dejamos en ejecución, para que en la siguiente administración Alto Piula sea una realidad, para que en la siguiente administración la extensión de Poecho nos permita tener más tierras agrícolas, y nos permita mejorar la agricultura que hoy día sufre, que hoy día sufre el cambio climático, que hoy día tiene que estar alerta del fenómeno del niño. Eso es lo que estamos trabajando nosotros hoy día, con una visión de que la agricultura tiene que revivir y convertirse nuevamente, como en el pasado, en una política de Estado, que permita que el Perú ya no viva más de la minería, y pueda vivir de la agricultura, pueda vivir de las actividades del campo, eso es lo que estamos trabajando. Es por esto, es por esto que nosotros, viendo la agricultura, decimos, ¿de qué sirve tener tierras con productividad importante, si no tienen vías de comunicación, si no hay mercados? Por eso también hemos estado impulsando lo que es las carreteras, que necesitamos construir, y por eso estoy tomando los pedidos de carreteras, porque ¿de qué vale sembrar todo lo que tenemos hoy día acá, si no tienes una carretera para sacarlo al mercado? Eso es lo que tenemos que trabajar hoy día, y estamos financiando carreteras, empezando por priorizar la sierra, porque cuando se construyó el Estado colonial, y el Estado republicano, lo primero que se construye es la Panamericana, porque era lo más fácil construir por la costa. Después, décadas pasando, se construye la marginal de la sierra, la marginal de la selva, disculpen. Pero en la sierra no había una carretera que pudiera unir los pueblos longitudinalmente, desde el desaguadero, en la frontera con Bolivia, hasta Bado Grande, en Piura, con la frontera con Ecuador. Hoy día, con orgullo, quiero decirles que estamos invirtiendo en esta carretera, y vamos a dejar casi completa la carretera, y lo que falte lo dejamos financiado para que la siguiente administración la termine. Eso es pensar en el hombre del campo. Eso es pensar en la familia del campo. Para esto también estamos trabajando lo que es la electrificación rural, lo que es la telefonía rural, de tal manera que el hombre del campo no se sienta discriminado frente a los que viven en la ciudad. y darle oportunidad a nuestros hijos. Porque hoy día en el Perú, el Perú que encontramos es un Perú desigual, donde un niño que nace en el área rural, que nace en las alturas, tiene menos posibilidades de éxito que el que nace en la ciudad. porque no hay ni carreteras, no hay internet, no hay telefonía, no hay servicios del Estado. Por eso es que este gobierno no solamente deja un legado en lo que es la política agraria, dejamos un legado en la política social. antes de este gobierno no había pensión 65, no había beca 18, no había Jalibuarma, no había Cunamás, no había Antambos, no había el plan Esperanza para luchar contra el cáncer en la población pobre, no había el FICE, no había el seguro integral de salud para los niños de la primera infancia, no había tantas cosas que hacían falta y no había porque el Estado ha sido sordo, porque el Estado durante décadas se ha ocupado de ocultar a los pobres, se ha dedicado a resaltar a los que tienen algo y a los que no tienen nada ponerlos detrás de la puerta o debajo de la alfombra y de esa manera es que hemos hecho de nuestro país un país desigual, por eso cuando cantamos el himno nacional decimos somos libres, hoy día el problema es que no somos iguales y ese problema tenemos que atacarlo porque si hay desigualdad jamás podrá haber libertad la libertad se funda en una base de poder elegir oportunidades y hay gente en el Perú que no tiene ni siquiera una oportunidad hay otros que si las tienen y tienen bastantes oportunidades y eligen que quieren pero el que hay de la gente que no tiene oportunidad esa gente está concentrada en el campo está concentrada en la periferia de las ciudades y que hoy día no se puede invisibilizar construyen su casita de esteras a las afueras de las ciudades y así hablamos de que somos un Estado moderno pues todavía no lo somos realmente todavía nos falta mucho por trabajar es por esto que este gobierno este gobierno nacionalista se ha esforzado se ha roto el cuerpo para sacar adelante y llevar el Estado a la gente más pobre llevarla al campo por eso por eso es que este presidente tiene que viajar por el país y viajo y si no voy yo a mi esposa Nadine que ahora la están ajochando judicialmente pero sigue trabajando porque tenemos un compromiso nosotros nos comprometimos con ustedes a ser un gobierno nacionalista y no los vamos a traicionar hasta el último minuto seguiremos trabajando por la gente pobre por la gente de abajo por los agricultores por la gente que necesita oportunidades este gobierno está construyendo oportunidades y eso lo hacemos en el campo lo hacemos con una política educativa que va a crear un legado porque jamás el Estado colonial el Estado tradicional el Estado panzón jamás se le puso atención a la educación o al campo porque en un país primario exportador en un país minero la educación era un instrumento de separación de exclusión entre una minoría que podía educarse y las grandes mayorías que trabajaban en el campo o en la mina y que para ese Estado no necesitaban ellos educación por eso la educación en términos técnicos se le llama gasto en vez de llamarlo inversión porque así se ha ido creando este Estado que hemos querido transformarlo cambiarlo cuando llegamos a gobierno solo se invertía 2.9% del Producto Bruto Interno en educación hoy día superamos el 4% y la siguiente administración tendrá la tarea de llevar la inversión al 6% del Producto Bruto Interno de tal manera que los hijos del campo tengan las mismas oportunidades que los hijos que estudian en colegios privados que estudian en colegios caros para que tengan calidad en la educación y la pobreza la pobreza no se herede de generación en generación tenemos que combatir la pobreza y para esto la mejor forma de combatirlo es transformándonos transformando la educación ampliando y transformando el campo transformando la infraestructura que permita articular Piura Costa Sierra que permita articular el Perú y que permita seguir promocionando el esfuerzo de cada uno de ustedes y sus familias Nadine y yo provenimos del campo de una ciudad ayacuchana todavía tenemos propiedades seguramente familiares en Ayacucho pero fue una decisión de nuestros abuelos y nuestros padres salir a invertir en la educación de mi padre del padre de Nadine y ellos después invertir en nosotros en educación soy la primera generación igual que Nadine de una familia provinciana que llega a la costa y nos hemos hecho paso como muchas familias acá cuyas raíces vienen de la sierra y han llegado acá buscando oportunidades y hemos llegado acá buscando oportunidades y cada uno se ha ido abriendo espacio pero la característica de poder alcanzar un objetivo es la educación por eso hoy día no solamente digo que es el día del agricultor no solamente digo que el agricultor es el hombre del campo que cultiva la tierra el agricultor significa un desafío un reto significa invertir integralmente en lo que es carreteras en lo que es tecnificación del riego en lo que es capacitación en lo que es infraestructura de internet infraestructura en general centros médicos policía etcétera de tal manera que pueda el Estado acompañarte en toda tu actividad de manera integral a ti y a tu familia hoy día es el día del agricultor pero el agricultor significa un reto un desafío para el país hoy día el Perú se ha convertido o está entre los 10 primeros países que exportan alimentos al mundo y es el primer país que exporta quinoa y maca es decir hoy día la agricultura está trayendo un mensaje al país le está diciendo al país que si bien en la época de nuestro general Juan Velasco Alvarado cuando le decía al campesino el patrón ya no comerá más de tu pobreza hoy día le podemos decir al agricultor que de nuestro esfuerzo depende la alimentación del mundo muchas gracias a todos ustedes que viva el día de la agricultura que viva el piura y que viva el perú carajo muchas gracias